La exposición Reconciliaria ha cerrado sus puertas con un gran éxito. Esta XXII edición de las Edades del Hombre ha dejado un gran impacto económico en Cuellar producido por los más de 172.000 visitantes a la muestra. Durante estos siete meses, la provincia segoviana ha registrado un incremento de turistas del 13,64% y han aumentado las pernoctaciones un 12,77%, generando casi 7 millones de euros. Unas cifras que avalan la apuesta de la Junta de Castilla y León. Y como muestra el compromiso de la Junta de Castilla y León, quiero anunciarles que ya estamos trabajando con el Ayuntamiento de Aguilar de Campó y con la Diputación Provincial de Palencia, así como, por supuesto, con la Fundación Las Edades del Hombre, en el siguiente ciclo expositivo que tendrá lugar el próximo año 2018 en Aguilar de Campó. 30 años, 22 ediciones, 5.000 obras expuestas y más de 11 millones de visitantes son los datos de Edades del Hombre, que ahora se despiden de Cuellar para comenzar a trabajar en la próxima edición en Aguilar de Campó.